vamos a girarla para poderle quitarle supongo que el disco duro de estar en esta parte de acá si aquí está porque está la seña de este disco duro dice aquí abajo el disco duro muy bien bueno vamos a quitar si la batería en primer lugar verdad creo que para casa batería como dura 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 como le hacemos la cosa es para acá pero está bueno en llamada entonces se llamamos para acá creo que es la cosa si así era primero desenllavar y después hacer a sellar para sacar la batería muy bien ahora vamos a proceder para quitar esta bandeja pues supongo que aquí bueno aquí está la señal de que esté el disco duro abajo vamos a quitar estos tornillos tenemos 1 2 3 4 tornillos un poco para no hay demasiado tornillo vamos a aflojarlos y primero porque parece que no se quitan en su totalidad entonces vamos a aflojar los primero ahí bien correcto muy bien ahora vamos a levantar para acá pero si no levanta así si levantó y levantó bien hay un tornillo más acá no pues entonces harían 1 2 3 4 5 hay una imagen esquina no lo había visto bien hasta ahora pues que me trabo todo muy bien vean ustedes esto levantamos hacia acá y pues aquí tenemos en este caso el disco duro y aquí tenemos las memorias ram entonces vamos a proceder pues nada a quitarlas vamos a usar para quitar esta pestaña para acá está para acá hasta que se levanten vamos vamos a mover igual esta otra pestaña para acá está para acá y levantan un poco y ahí la zapa vamos a poner la otra moda está crucial y esto se llama esta es una de 2 gigas vamos a ver así es esta otra que marca es esta es una marca y ni h nix algo así se llama verdad la cosa que tiene la misma velocidad a 6400 s muy bien vamos a colocar entonces está en la parte de abajo y con mucho cuidado pues la metemos hacia el fondo aquí y presionamos hacia abajo lo mismo con esta otra la acomodamos bien en su renurita aquí que esté bien acomodada y que quede bien y después presionamos hacia abajo y ahí está lista ya están colocadas nuestras nuevas ram ahora procedemos pues a cerrar pues la bandeja con mucho cuidado vamos a poner la tapita acá porque tiene unas uñas en la parte de abajo así que vamos a meter primero en la parte de abajo así de abajo primero saber acá vamos a ir presionando despacio hacia la parte de arriba y está listo nada es tan complicado ahora vamos a tocar un poquito los tornillos vamos a presionar un poco hacia abajo lo necesario sacar tan fuerte estos tornillos verdad no 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 para que solo medio presionadillo ahí quedamos que llega a tope y cerramos ahí vamos a ir bien y este otro ahora vamos a ver tenemos correcto vamos a ver que quede completo ahí bien y ahora si ya lo tenemos parejo vamos a entonces a poner la batería que la batería tiene unas uñitas allá entonces la colocamos primero la parte de aquel lado y después presionamos hacia enfrente y ahora ya vamos aquí para evitar accidentalmente bueno ya está lista pues ahora nuestra máquina preparada para el sistema operativo si es necesario su primer encendido vamos a aprenderla a ver si si da la imagen aquí es que la gran está bien puesta si está la imagen